¿Qué hora es, Gerardo? Las 8.05. 8.05. 8.05 de la mañana, sábado. ¿Cuántos vamos a ir? Bueno, ahorita vamos alrededor de unos 10, va a haber 2, déjame cuento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a la granja Los Eucaliptos, que hoy es el inicio de la feria, de la feria no, del evento, del foro de agroecología que estamos organizando, que hemos organizado sobre cómo es la agroecología en contextos urbanos, periurbanos y campesinos. Perfecto. Para todos, ¿no? Vamos a la granja Los Eucaliptos, es a donde nos trasladamos. Y son los que están aquí en la granja Los Eucaliptos, les comento, José Luis Inerele, venimos del municipio de Tlajomunto, venimos también varios, ah, ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo te llamas? Fernanda. 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 Muy bien. Bueno, venimos de, queriendo conocer la experiencia de ustedes, venimos, colectivos, mujeres de Tlajomunco que están trabajando en un huerto, venimos gente de otros colectivos y de una red de agricultura urbana, que también están trabajando, y sobre todo también, que también nos van a ayudar y nos van a permitir explicar muchas cosas más, viene la doctora Amalia, de acá de Chapa. ¿Alma Amalia? ¿Alma Amalia? ¿Alma Amalia? El doctor Fernando Cúmez, que viene de CU, experto en agroecología, entonces, pues, para los compañeros que venimos, esperemos sea de sumo aprendizaje esta experiencia que vamos a conocer aquí, y muchas gracias por recibirnos, y adelante. Sí, mucho gusto. Un gusto es nuestro. Bienvenidos, esta es una granja agroecológica, es una granja que tiene más, casi 5 hectáreas, en este espacio lo tenemos por el contexto, al ratito platicamos de la historia y de todo, de que está todo bardeado, o sea, tuvimos que separar un poco la granja del contexto, por beneficio de la granja, de la gente que estaba antes y que la que ahora que continúa es, ya no es solo mi generación, vieron a Fernandita, ella es la que sigue la siguiente generación, que ya son los nietos los que están viviendo ya aquí, ¿no? Es una granja familiar, y entre compadres y primos iniciaron todo esto, y el proyecto funcionó, era como para producir nuestros propios alimentos, ¿no? Desde hace 35 años casi, que, pues, empezaron a reforestar esta parte de aquí, toda esta zona, no había nada, y empezaron con árboles frutales y forestales, los únicos que sobreviven, que están desde entonces, son, por ejemplo, esos eucaliptos y estos de aquí, ¿no? Plantaron 3.000 eucaliptos, pero la idea eran los alimentos, y todo el tiempo estuvieron produciendo de manera orgánica, por así decirlo, porque, pues, eran asesorados por ingenieros. Ya cuando entré yo en el 2005, es cuando me empiezo a informar de qué es lo que está pasando, ¿no? Y, esta es la casa de semillas, es donde, donde, de manera paralela a la hora de los alimentos, empiezo a guardar semillas. Entonces, todo surge de aquí, tenemos la semilla, vamos a darle el recorrido, el proceso de la semilla, su ciclo vital, o sea, se reproduce y nos da fruto, nos da hoja, nos da otro, y vuelve a convertirse en semilla y vuelve acá, ¿sí? Entonces, pase. ¡Ay, ya se le trajo! ¡Ah, qué bien! Mételo, por favor, allá. ¡Ah! Papá y toda la familia, con semillas que compraban, todas eran como compradas, aunque eran, pues, buscaban en cualquier parte, pero un campesino empezó y las primeras semillas que produjeron aquí fueron en el 95, semillas de lechuga. Un campesino que sabiendo cómo hacerlo de semillas de maíz y semillas de frijol y que tenía que guardar una parte para semillas, pues, esa metodología, cuando yo llego, la adquirí también, guardaba una parte de las lechugas, pero hasta del 2005 al 2010, cuando empiezo a salir a cursos y a otros lugares, pues, ahí me di cuenta que nadie hacía eso ya, sobre todo, en maíz sí, pero en lechugas, en acelgas, en otras variedades, ¿no? Y empieza como mi curiosidad a ver qué es eso. Fui a un curso y ya, pues, casi nadie tenía. En ese entonces, solo Carla, en las cañadas, tenía semillas que las vendía y que tenía su banco de semillas de no solo maíz, sino de algo más y no encontré a nadie más. Ya hace dos años que empecé con viajes, pues, he encontrado más de 30 casas de semillas y ya tienen más de 20 años cultivando semillas, pero no es algo cultural. Ya, pues, desde el 2011 empezamos a dar cursos de semillas aquí, con Carla, y ya hemos encontrado muchos proyectos de semillas. Para eso, el Festival de Semillas, el año pasado tuvimos 13 de los que ya hemos, digamos, como hecho alianzas para que sigan conservando semillas. Ya vinieron tres el año pasado al Festival de Semillas y la idea es que este año vengan más de las nuevas personas que empezaron a guardar sus semillas. No era una cultura que fuera que en todas las granjas guardaran semillas. Entonces, ya ahorita, pues, ya no es solo lechugas, yo me empecé, yo no sabía mucho ni de maíz ni de frijol, aparte de que nuestro espacio para el maíz es más pequeño. Es casi pura hortaliza lo que producimos aquí, pero hay variedades. Este, aquí abajo de algunas que están desde el 98, que seguimos haciendo pruebas de germinación. Esta es una... La lechuga no ha durado. La lechuga desde entonces no dura más de 5 años y algunas no me duran más de 3 años. He estado todavía como viendo cuál es la diferencia entre que una lechuga me dure 3 años a que me dure 5 años, pero lo que son las arúgulas, las brócolis, o sea, la variedad de las brásicas, desde el 98 todavía están vivas. Y cada año le hago su prueba de germinación, que ahora Sandra, que espero y se quede tiempo, tiene un mes aquí, pero Sandra me está ayudando con lo que es las semillas. Mayra, Mayra, ¿está aquí? Queremos verte. Mayra, cuando inició, pues ya, ¿cuánto tiene, Mayra? 4 años. Mayra, lo que empezó a hacer es hacer pruebas de germinación. Ha sido parte de su chamba. Pues tenemos semillas que ya tienen años, pero pues la idea es que que no se nos mueran. Mantenerlas bien sembradas, pero guardarlas aquí y renovarlas, sí. Cuando dices que encontraste 30 productores de semillas, ¿te refieres a Jalisco o México? No, todo México. Por todo México. Todo México, ¿no? Y no eran, así que hay una, no vamos a dar una presentación ahorita, igual la información la comparto, pero tengo fotos de cada quien, cómo tiene guardadas sus semillas, y pues el único que es una casa de semillas organizada, pues era el de Carla. El mío, hasta que llegó Carla, digo, esta Mayra, pues Mayra se puso a separar y le ponía nombre y todo, pues porque todo lo metíamos, nomás era una lacena sin ningún orden. Una caja de sorpresa. No, no, pero terrible. Que yo sabía que había, pero nomás yo sabía. Sí, claro. Pero, pues el aprendizaje con Carla ha sido así, y todos han tenido desde una cajita así, una cajita con sus semillas, hasta una lacenita, una caja, no de unicén, de plástico. Entonces, hay ese documental, medio documental que hice hace dos años, precisamente, que empecé con el viaje, proponiéndome a encontrar casas de semillas. Pues ahí se ve cómo cada quien tiene su banco de semillas. Pero el hecho es de que sí había quienes guardaran semillas. Y ahora la idea es como hacer alianzas para guardar más semillas. Todos teníamos lechugas, todos, todos teníamos lechugas. Arúgula, aunque muchos ni las comían. Entonces... No estaba de moda. Sí, porque estaba de moda, porque era muy fácil cultivarlas. Entonces ahorita es como buscar diversidad, qué es lo que queremos, qué podemos hacer. También, y qué comemos, ¿no? También, sí. Entonces empecé a guardar chiles, que no era algo que yo estaba guardando, porque esos chiles no se van a acabar. Así se están perdiendo chiles, se están perdiendo jitomates. Ahorita ya hay más diversidad de maíces. Ahorita, en los últimos encuentros, o sea, ya ver tantos maíces, eso sí se ha empezado a preocupar desde hace años. Y los campesinos ya no solo la esconden, sino que ahora ya la muestran. Pero de lo demás, no. Ya. ¿Qué? ¿Dudas? Perdón. Nereida, cuando usted habló de las cañadas, ¿eh? Las de Huatú, Huatú. Sí. Ah, caramba. Sí, sí, sí. Sí, ahí aprendí. ¿Qué es lo que más? ¿Eh? Sí, sí, sí. Conozco las familias. Ah, pues ellos ya tienen bastantes años. Tienen también a una experta, que es Carla, es bióloga, y aparte pues ellos traen como ese trabajo arraigado. Yo vengo desde hacer electrónico y yo quería sistematizar todo esto y quería hacer todo esto, pero viéndolo como ingeniero, ¿no? Como académico. Pero ya cuando aprendo y salgo a esos lugares, inclusive con Carla, ¿no? Ver a Carla que estudió en la Universidad de Guadalajara, a la que yo no pude entrar por falta de dinero, pero verla allá y preocupada por los animales y por eso dije, pues a ver a dónde, o sea, cuál es la filosofía de hacer eso y guardar eso. Entonces ahorita que voy, pues ya cada vez veo que a donde voy siempre encuentro una semillita de algo diferente. No me has hecho ese inventario, pero tenemos más de, hace dos años cuando empecé a salir, contabilizamos más de mil tipos de semillas, o sea, a lo mejor eran como cien variedades de, ya fueron cien variedades de lechugas, algunas son iguales, nomás cambia el nombre, pero ya cien semillas ya eran muchos, ¿no? Así como que, pero son más de miles, pero no he hecho el inventario, no me lo vayan a pedir ahorita, por favor. Entonces Carla está en Huatuzco entonces, Veracruz. ¿Vandé? Carla está en Huatuzco. Sí, perdón, Carla está en Huatuzco, Veracruz. Acabo de estar allá, acabo de estar allá y no, 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 no sabía. Es el banco más grande que yo he visto, sobre todo, pues es un espacio grande que tiene todo bien estructurado y eso me está muy bien, lo separan por semillas y mantienen vivas las semillas, eso es muy importante. A mí me ha pasado que, por ejemplo, esta lechuga que tenía tres años pero ya no vivió, ¿no? Ahora que le dije a Mayra que ya retomó su trabajo aquí, Mayra, su trabajo voluntario, pues me está haciendo pruebas de germinación y pues ya hay algunas que vamos a tener que sacar, pero pues es falta, falta de organización interna y también colaboración con otros productores porque yo no puedo tener cien semillas vivas todo el tiempo aquí conmigo. Por ejemplo, ¿no? No digamos maíz, que puedo ponerla, ahorita van a ver la muestra de maíz, pues lo sembré todos juntos, se combinaron, hicieron, ahí salieron de todo, pero no es lo que estamos buscando como conservar la variedad, ¿no? Hay nuevas variedades, ya el mejoramiento de semillas, pues es un paso que queremos dar, pero todavía nos falta. ¿Sí? De aquí, pues toda la semilla sale y vamos a ir al siguiente punto, ¿qué hacemos con la semilla? ¿Tenemos morada también? Sí, sí, es que la es de la... Ay, el rábano que hermoso está floreando. Tienen buen... Buena tierra. Sí, pero digo, tienen buena... Buen mercado las albahacas, las dos, la morada también. Ah, sí, la blanca. Y rúcula, ¿no están sembrando ustedes? La rúcula ya en mi país tiene... Trasplanto y, este, cosechamos la leche, la cosechamos y la mandamos a los mercados. Y la tierra, hago una composta con todo lo que me sobra de las charuelas y le pongo composta de la que hacemos allá, van a ir para allá, ¿verdad? Y la tengo reposando seis días. Ellos se juntan y todo, de todo, no es suficiente a lo que me vende mi punto de venta. O sea, se la doy a él y él la revende, pero se la doy más barata y él la revende al mismo precio. Y solo tengo dos puntos de venta. Pero, y más ahora, este año, con lo del gasolinazo, preferimos ya no entregar directamente a nadie. Son dos puntos, la gente va y busca nuestros productos ahí. No es tanto lo que vendemos, no producimos tanto. Producimos lo suficiente para nosotros, para vender bien, pero aparte, pues nos comemos las berenjenas, los peces, cuando sale el brócoli. Todo lo demás, si se lo, somos, este, tengo siete hermanos, este, la casa de mis tíos, de mis otros compadres, del contador, la de coca y todos ellos, somos más de cien personas. El alimentarnos nosotros es mejor el ingreso que vende. Entonces, vendemos lo necesario para mantener los gastos operativos de aquí. Y las semillas es algo que nos está dando el extra. Ahí vamos. Entonces, ahí vamos. Y eso es lo que nos ha ayudado. Porque sí lo hemos hecho, hemos vuelto y regresado, nosotros lo hemos organizado, lo ha organizado alguien más. Y me dice, oye, te encargo esto, pero la ciudad todavía le falta entender la forma de trabajo del campo. O sea, quieren que les dé una lista de precios una semana antes, porque ellos se organizan una semana que también tiene que ver con ellos, ¿no? Pero a mí sí, en tres días, el caballo ayer se soltó. Entonces, ustedes iban a ver todo comido del caballo, el macrotúnel. Porque si hoy les hubiera prometido que el macrotúnel hubiera estado llenito de lechuga, eso es algo que no puedo controlar, ¿no? Si el caballo estaba bien concha. Y eso pasa, y cuando son los nodos que se compren... Y no pagó, no, no pagó. Y no pagó, no. No, cagó cien pesos de cadena. O mío más. O sea, aparte, ¿no? O mío más. Pero eso todavía no lo entiende la ciudad. O sea, pocas personas sí, pero esas pocas personas, llevarles yo, me cuesta más el producto. ¿Cuáles son los puntos de venta? ¿Dónde es lo más pesado? ¿Eh? ¿Dónde venden? En Panadería Pablito, uno muy fuerte. Y en el Abastos, es un distribuidor, se llama Maja. Ahí pueden llegar y comprar. No solamente me compra a mí, le compra a otros y compra a convencional. Él le entrega todo. ¿Ah, pero es continuo o cada 15 días, cada semana? Yo entrego cada semana ahí con ellos. Entonces, inclusive a mí me hablan, y como saben que yo nada más entrego lechugas, me hablan y me dicen, Ere, mándame plátano y limones. Entonces, les mando plátano y limones, ahí es ese punto de venta. Otra cosa que también es otro punto de venta que funciona muy bien es aquí, los sábados. Los sábados ya Coco está bien trucha, vienen y lo que se les antoje, Coco lo vende. Lo que sea, una fresa, una... Sí, Coco es... Coco, ella dice que ya es mi jefa. Ahora vende. Ahora vende. Ella les va a mostrar allá todo lo que se vende, ¿verdad? Y aquí todo, o sea, todo lo que solicite. Entonces, tenemos el tercer punto de venta que es aquí, sábados de 10 de la mañana, 11 de la mañana. No pueden venir todos los días porque tenemos que hacer algo así. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Enedina es otra voluntaria que vive aquí en la colonia también. Ella participó en el festival anterior ayudándonos a hacerlo de las macetitas. Bueno, hola. Buenos días, mi nombre es Enedina. En el festival anterior, nosotros creamos varias plantas, hicimos mucha reproducción de plantas. Hicimos mucha reproducción de plantas que hoy que las vemos ya han crecido enormes y ha sido una experiencia maravillosa. Yo amo la naturaleza y me estoy especializando en el jitomate, que es el que más me gusta porque aporta muchas vitaminas al organismo y es el que más se consume diariamente a nivel, no sé si mundial, pero es el que se consume más. Bueno, aquí, este es el segundo vivero. Nosotros, la mayoría de lo que hacemos, producimos y comercializamos son de semilla, todo lo que viene de semilla. Cuando entra enedina, empieza a reproducir lo que es por material vegetativo. O sea, la hierbabuena, pues le cortas un pedacito y va... que fue lo que nos ayudó Enedina a hacer, que es lo que no hacemos nosotros. El esqueje. Sí, porque hay de diferentes. Hay acodos, hay esquejes, hay aéreos, hay con semilla. Hay una que da más plantas a la hojita y en esa hojita ya le salen los hijitos. O hay otra como la que le hizo la mala madre, que ya trae como las fresas. Los hijos de fuera. Sus... Y la fresa también. Sus bebés, sus hijitos. Bueno, aquí, pues después de que Cocos siembran, las charolas de allá, ella ya preparó la tierra y todo, las traemos aquí. Estamos, digamos, un poco deteniendo, por eso se ven como mucho enyermado, deteniendo la reproducción o el replante, porque ya tenemos de más ensalada. Les digo, en la temporada de invierno es la que más le gusta la lechuga, es cuando más producimos, pero pues tenemos nuestro... Eso sí, clientes como muy fieles para... Que les vendemos cada semana y es todo el año. Lo que les decía, Cocos, se corta y aquí va el corte, ¿no? Cortamos y esperamos a que vuelva a retoñar y cortamos eso. Cada cama, digamos, estas son camas de 5 metros, coincidió, no estaban planeadas así de 5 metros. Todo este invernadero estaba lleno de masas para charolas de eso. Pero, pues ya en eso, en lo que les decía, en diversificar, pues ya cambiamos. Estas son charolas, de todas las que se nos han roto de ahí, no hemos comprado ni una charola más de las que compraron en el 92. Ya estamos cambiando a charolas de plástico negro, mejor reforzado para no estar comprando tanta desechable, pero estamos reutilizando esto. Y les digo, cada metro cuadrado, así como lo tenemos, es un método entre biointensivo y nuestra técnica propia. Cada metro cuadrado nos da medio kilo de ensalada por semana. Entonces, medio kilo, al menos, si yo la siembro de lechugas, y según, si yo quiero vender 20 kilos al día o 100 kilos, ahorita estamos con 100 kilos a la semana, cada 100 kilos, pues yo hago mi plan, cuántas charolas tengo que sembrar, cuánto tengo que replantar, cuántas tengo que mantener, produciendo en ese momento, y nada más duramos como un mes en cada una. La quitamos, ya sea que siga produciendo o no, la quitamos y rotamos el cultivo. Ahorita tenemos rábalo, porque ahorita lo que queremos es rápido replantarle de lechugas, y en verano plantamos maíz y frijol y otra cosa, para ya empezar a rotar, que esos tardan cuatro meses, buscamos un maíz tempranero, cuatro meses para volver a plantar lechugas. Y así vamos rotando el cultivo, y entonces podemos tener entre los tres espacios produciendo, mantener mi producción de al menos 100 kilos de ensalada, de ensalada, que en verano vendería media tonelada, el problema es que no las puedo producir, porque no se da la lechuga como se da ahorita. Entonces cuando tienen maíz, quitan estos techos. No, 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 así se da, mira, ya tengo maíz, y eso que es invierno, y tengo allá una camita con maíz, y aunque sea invierno y con esto tapado, de tomos me da el maíz. No quiere más luz el maíz. Sí, pero también son variedades tempranas, y se adaptan, y es un maíz que siempre he estado sembrando por aquí. ¿Aquí qué control de plagas tienen? Por ejemplo, de las mosquitas blancas. Un descontrol tremendo cuando es verano. Ahorita solito, ¿no? Cuando la composta y caldo suhipocalcico, que le aplico una vez al mes, casi es suficiente. A veces aplico un poco de... Nos ha funcionado el vinagre, las madres de vinagre, lo que hacemos como para bajarle un poquito el pH, le ayuda, pero verano... ¿Sobre la hoja? Sí, 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 foliar. Pero en verano, el verano pasado ha sido el más crítico en todo el tiempo que he estado, en los años que he estado aquí. Verano pasado tuve una plaga que no la pude controlar, que coincidió en octubre. La primera helada que tuvimos aquí, que bajó a, digamos, a cuatro grados, fue en octubre. Esa vez apliqué a... Fui a un curso y... Digo, a un encuentro, y ahí vi que controlaban un pulgoncito parecido con bauberia o asiana. Entonces me traje bauberia o asiana y aplicamos, este... Junto con la bauberia, al día siguiente pusimos lo del jabón y otras cosas que me dijo don Ezequiel. Y en esa semana se quitó ese pulgon, pero coincidió con el frío que hizo. Entonces, pues todavía no canto victoria. Ya que venga verano otra vez, voy a saber si realmente funciona. ¿El área productiva de la extensión cuánto es? Pues realmente son los tres invernaderos, son como 1200 metros. Es un amor. Bueno, este... Me voy a dejar poquito con mi... No, 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 no. No, 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 no por eso dice ya creí ya creí ya creí ya es más espacio que para esta era antiguamente nuestra área de sembrar maíz cada año pero ese no era suficiente ni para la familia ni para los animales entonces lo que dijimos bueno pues si, para que hacemos como zona de pastoreo si es suficiente para los animales y ya nosotros pues ya buscaremos otra alternativa para consumir el maíz entonces esta franja de aquí del medio que estaba llena de árboles que ya los queremos ir cambiando toda esta franja va a ser el área de compostas aprovechando que vamos a estar pastoreando en los dos lugares, está reconectando que una parte del ingrediente de la composta es el estiércol pues entonces para no estarla trasladando a otro lugar este es otro producto que se vende que nada más antes de lluvias es cuando se vende lo suficiente ahorita estamos preparando para dejar compostas lentas y rápidas para tener suficientes toneladas para lo que es desde marzo, abril y mayo que son las cuando se venden y llegan por una tonelada a veces en un día así que mandamos mandamos a otro rancho que es de donde viene el plátano y todo lo tropical que es donde mi hermana y su familia están trabajando un rancho allá para tener lo que no tenemos aquí porque no después entonces bueno tú tienes la fase esa que tú puedes utilizar agua o también suero, leche, todas esas cosas son muy buenas y entonces pero es muy buena en esa fase líquida meter los efluentes del biodigestor y entonces después ya tú le das su tiempo ahí tienes un líquido allí y lo aplica él lo aplica inclusive con una antigua mochila no, no, mochila no, grande un tareco químico de esto de aplicar químico que él lo convirtió le tuvo que variar la velocidad de ese porque si es muy fuerte para el festival pero la idea es que para este festival también tengamos maíz el sistema MIPA dentro de la chimampa la técnica pues él la empezó a leer hicimos con más chinamperos en Xochimilco y es el mismo lodo de la presita esta subirla allí incorporarles más tule y hacerlo por capas y así es como se construyeron las chinampas prehispánicas en Xochimilco antes pues era más profunda había más agua y las chinampas tenían que llevar como estas estacas pero eran estacas de otro tipo de árbol de un árbol que a la hora de poner la estaca y estar incorporando el tule con el lodo pues esa estaca empezaba a enraizarse y por eso le llamaban chinampas flotantes abajo contenía con la raíz todo eso y arriba ibas poniéndole cada vez que cultivabas agarrabas más lodo los lodos venían con todos los nutrientes los ponías ahí y los incorporabas los dejaba reposar como quien dice compostear y sobre de eso se nace eso ahorita ya las chinampas todas están estacionadas porque están igual que aquí o sea la estaca está puesta en el no tenemos tan profundo este jagüel y lo que hicimos fue ponerle tule alrededor digo no es tule es este carrizo alrededor para construirla y facilitar el trabajo de aquí esta es la chinampa del año pasado así estaba esta pues ya se había vencido todo el material y también ese era trabajo de los chinaperos estarlas reconstruyendo temporal por temporal no sé no sé mucho te apoyamos no te preocupes ustedes me apoyan yo en la persona me pones nervioso mira es para que practiques ¿ya está? ¿de qué nos vas a hablar? de la presa la presa cuando compraron el terreno este en sí no existía como tal y me comentan que no no creyeron que se diera esto ¿por qué? porque todo esto estaba desierto no sé si les platicaron bueno que no había nada aquí se dedicaron a sembrar este cuando recién compraron el terreno me platicaron el otro día de que querían sembrar árboles pero pues no que decían es que aquí no se te va a dar porque todo estaba seco ¿no? pero pues bueno lo de los árboles fracasó no tuvieron éxito pero sin embargo aquí empezaron a cerrar y la tierra es muy húmeda entonces por sí sola el agüita sale ¿no? por el tipo de suelo que hay aquí o sea aquí hay agua debajo de esto ajá y aquí es donde se concentra ¿y por qué presa y no hagué? ¿por qué presa y no qué? hagué porque sí se le ha llamado desde un principio pero pues es un nombre como nada más tal cual como personas que no sabemos mucha información se la dimos ¿no? la presa la presa ajá aquí tenemos diferentes peces no sé si ya les han platicado mojarra bagre y hasta ahorita es lo que yo sé que hay atún ¿no? atún no mojarra y bagre las mojarritas son nada más para consumo local de repente venimos pescamos hay demasiadas mojarritas si quieren venir un día a pescar podemos hacerlo del otro lado bueno ahorita vamos del otro lado también ahí tienen mojarritas y es para controlarnos hay cierta diversidad de peces que hay un control para que no nos sobre sobre poblemos tanto de mojarras porque estos se producen muchísimo también los patos llegan patos silvestres o sea llegan están una temporada se van y pues eso también nos ayuda a controlar las mojarras de este lado se cortó anteriormente estaba todo hasta acá pero siempre estaba desnivel entonces aquí siempre es donde se ha mantenido más el agua y de este lado pues es húmedo sería así como cierto tipo pantano de hecho cuando vienen los patos primero se instalan de este lado y ya después se migran un poquito para acá un pequeño manglar ¿no? ajá sí y no sé también de aquel lado continuaba pero les digo lo más húmedo está aquí y es donde se concentra de aquel lado no hay nenúfares ni nada de eso que mantenga el agua si les platicaron de los nenúfares de aquel lado los dimos ¿eh? los dimos ¿y saben para para qué sirven los nenúfares el lirio todo eso? ¿para qué señora? bueno para poder ajá ajá ya entiendo que te ok es para oxigenar el agua ¿no? es para oxigenar para oxigenar el agua mantenerla en su lugar entonces de aquel lado no tenemos no se han dado entonces por eso también está como más estancada el agua es por eso que aquí el agua no huele mal o sea no está echada a perder cuando un agua está estancada porque en realidad está estancada no tiene salidas más que el suelo este no es un agua que huela mal ¿no? ¿por qué? porque por el tipo de suelo que tiene por los nenúfares por la diversidad de peces por las plantas ¿sí? ¿y no es accidental desplaneado todo? eh pues se fue dando ¿no? les digo cuando tuvieron este terreno estaba solo así plano se fue dando poco a poco y pues lo fueron dando ah mira entonces se fue construyendo poco a poco no planeado pero pues tampoco así tan desorganizado ¿han metido otras plantas aparte de tienen los de y lo tienen ahorita los de chiquilitlán ¿este es el maíz palomero? no este es maíz natel es maíz este tempranero aquí no dice pero en otro a ver si viene en otra es de de doce semanas ¿este es el palomero? este es palomero este es palomero palomero este es cacabacintia ¿no? ah y de aquí está alguien me preguntó por el maíz rojo este es palomero ¿no? palomero rojo este se llama ay ahorita voy a ver dónde cómo los papa voladora por aquí está Benjaren algunas porque pusimos unas este es de don Ramón que él está aquí en la cañada por ahí tengo este es de don Camilo por ahí debe de andar también me prestó una masorquita pues es para que vean el festival de las semillas ¿cómo surgió? es las va a ser la segunda o tercera va a ser la segunda apenas el segundo festival de semillas ¿cómo surgió? ¿cómo surgió? pues es como yo he ido a muchos festivales de maíz más que nada aquí en México pero he ido a festivales de de hortaliza de semillas de toda lo que de toda la diversidad fuera del país ¿cuál sería el horario? entonces me gusta de 10 a 6 de la tarde de 10 de la mañana a 6 de la tarde entonces pues apenas es el segundo el segundo año va a ser la segunda vez cada año todo depende de cómo salgamos de este porque aún no hemos podido tener suficiente como para mantener el festival porque hay que mantenerlo ahorita pero si este se puede mantener solo lo hacemos el próximo año si no se mantiene pues ya veremos si lo hacemos cada dos años ya que tengamos como más recursos y hay festivales cada año en otras partes del país hay otros que los hacen dos veces al año y hay uno al que me gusta ir a un congreso que también es fuera del país cada dos años que es donde se enfocan mucho al al conocimiento ¿no? para compartir el conocimiento aparte de de lo de las semillas pero es como mejoramiento que es el que más me gusta ¿en dónde está? ese está en Oregon pero la idea es que ya hemos platicado con varios que si les interesaría tener un festival en el que se compartiera información y empezar a apoyar a todos los que estamos cuidando semillas a mejorar semillas también nuestras ¿no? nuestras semillas porque ha habido ha pasado con las lechugas que es lo que más tengo experiencia en el maíz no tanto en el frijol no tanto pero les falta ya empezar a darle más diversidad genética a las variedades empezarles a meter mayor fortaleza y y esos cruces y todo eso pues que que tiene que ver con el mejoramiento genético no alterarlo sino mejorarlo pues eso hay yo creo que me ha tocado conocer pocos expertos pero que pudieran venir y compartir sus conocimientos es algo que pero ese es un paso yo creo que más largo todavía ahorita es que vengan y vean que cada productor puede traer una mesa con una diversidad enorme y que que vean que si hay que si hay productores mexicanos haciendo semillas como pudiéramos apoyar hay unas planeaciones en las que estamos ya trabajando podrían correrse un poquito para acá para que vean las personas y esta y esta hay que hacerla hacia atrás porque voy a estar allí y todos acá de este lado mi grupo vengase rapidísimo para acá nada más no no todavía no lo platico amor todavía no platique con tu hermanita dile que ahorita sigo yo bienvenidos a todos esta es granja los eucaliptos y dentro de granja los eucaliptos ya vieron la casa de semillas colibrí que es un proyecto interno pero que surge de aquí de la de la granja y que que es un proyecto que digamos que también ya sale a otro puerto que es paralelo a este mismo de la importancia del cuidado de las semillas pero pues todo tiene que ver aquí adentro es parte fundamental de lo que estamos cuidando ahí voy ahí voy a ver no me diga bueno les presento también a los que no les tocó conocer a José Luis mi pareja a Coco buenos días que es mi jefa es la jefa de aquí la mera mera la dueña de la granja pues la verdad cada vez que salimos de viaje pues ella es la que se queda a cargo de la granja ha sido su experiencia y el aprendizaje de estar aquí de cuidar a la granja ya aquí es mi cuñada que tiene a sus dos niñas con las que me vieron no son mis niñas son de mi hermano y mi cuñada pues como ven esto es muy familiar esta niña es Fernanda y ella fue la que sembró en la chinampa la primera la primera siembra de maíz palomero ella lo hizo de hecho ahorita se los va a mostrar con el revés se los va a recibir y Mayra voluntaria de esta granja que ya venía de ustedes verdad también por ahí está mi otra hermana Chayito que también están sus niños bueno bienvenidos a la granja Sandra que trabaja aquí que ya acaba de entrar hace un mes y hay muchos que nos ayudan Daniel ahí está Daniel Daniel es parte de los animales y la composta lo que ha funcionado muchas gracias muchas gracias ahorita les voy a platicar de la pregunta pendiente de verano del festival pero les muestro y les presento la granja granja los eucaliptos es este rectangulito que estamos aquí lo recorrimos en realidad hasta esta parte de aquí llegamos por esta parte donde está la casa de semillas en este punto muchos entramos por aquí otros vinieron y dieron este recorrido por donde está la vida y llegaron a este punto ahorita nos encontramos la granja viene esta casi 5 hectáreas tenemos lo que les platicaba y nos vamos a comentar les digo cualquier duda que les haya quedado pues ahorita pueden hacérmela tenemos tratamos de tener una granja integral de ciclo cerrado y que pueda ser autosuficiente no solo en economía sino en sustentabilidad pero de que siga vivo viva la granja esta parte de aquí era una empresa completa esta parte y conteníamos el agua de lluvia cuando estaba todo completo aquí se llenaba cada temporada de lluvia pero llegaba la temporada de sequía y se iba lo primero que hicimos o más bien cuando ya empecé a trabajar aquí durante 20 años eso era el ciclo de la vida de la granja llegaba el agua se llenaban todas estas tres presas pero era una sola presa y se iba el agua al dividirlas hacer estos caminos pues hicimos como levantamos un poquito el nivel de los caminos tratamos de sacarlas un poquito más las dejamos más profundas llegó el tule coincidimos estábamos haciendo eso la división llega el tule le sembramos plantas eso hizo que mantuviéramos agua durante todo el año y ahorita vienen en marzo o abril el año pasado que fue en abril el festival había agua aquí dentro de la granja ¿eh? esta planta que está aquí esa es dule o bejuco creo que la conocen también como bejuque esto es lo primero que pensó mi papá y los que estaban aquí de tener en la granja no había nada ni siquiera árboles no estaba recorrectado a partir de conservar agua ya podemos pensar en tener lo demás cuando eran los 20 años que yo empecé a trabajar todavía estaba dividida pues nosotros nuestra manera de producir era solo en temporal de lluvias después de las lluvias enero marzo digo febrero a veces producimos y ya no producíamos nada pues estábamos conteníamos el agua en ese contenedor que ahorita es una alberca poníamos los peces aquí y sobrevivíamos en temporal entonces nuestra manera de producir y sostenernos era muy diferente a como estamos ahorita entonces lo primero y lo más básico y lo primerísimo que pensó es hacer esto también era como hay un dicho que dicen que el problema es la solución que se nos sorprendí en el taller al que fui esto era un terreno en el que le habían explotado la arcilla para hacer ladrillos muchos de los ladrillos de alrededor también son de aquí pero estaba lleno de pozos por todos lados porque sacan la arcilla hacen ladrillo dejan el pozo y luego se van a otro lugar hacen lo mismo entonces todo este terreno lo vendieron demasiado barato hace casi 40 años baratísimo porque ya no tenía arcilla ya le habían cosechado maíz los años anteriores entonces no tenía nada esto entonces mi papá le dijo es fácil terminamos de hacer los hoyotes allá abajo todo esto y rellenamos los hoyos de acá arriba y así empezó con agua aquí empezó a poner árboles en todas las orillas tres mil árboles no más de eucalipto no más que es lo mismo que en la misma época que en todas las carreteras en todo el país pusieron árboles como que era un programa de reforestación yo creo no conozco yo todavía no estaba pero yo veo en los calipnos y en muchos lugares eucaliptos que tienen la misma edad que en nuestros eucaliptos bueno de aquel lado se ve ¿no? hay todos entonces yo creo que era a lo mejor no le costaron pero los trajo eran tres mil eucaliptos porque mi papá plantó junto con mis parientes y los frutales que iban plantando pues iban muriendo sobrevivían cuando había agua pero cuando no había agua ya tenemos el agua aquí y la semilla que es el segundo paso para tener autonomía para poder hacer hacer lo que queremos pues eso viene hasta el 2010 aquí desde el 92 estaban produciendo hortaliza pero la granja tiene más tiempo ¿no? desde los 80 estaban ya tratando de captar agua y reforestar pero desde ese tiempo de tener agua a ya querer dar otro paso más grande pues estaba entre tener nuestras semillas y tener nuestra composta todos pasaron al área de composta ¿verdad? no ah bueno los que llegaron un poquito más tarde pues ahora los conocen pero igual dan algo rápido tenemos ahorita este pues sí esta línea completa que son más de 60 metros de línea de área de compostaje yo pensé cuando empecé a leer de orgánicos era de que pues no podíamos tener vacas porque no es sustentable una hectárea apenas produce para una vaca y teníamos 5 hectáreas y pues ya no íbamos a poder producir ni para las vacas ni para nosotros entonces yo me deshice de los animales completamente pero ya cuando aprendí que son parte integral de la granja pues ya tuvimos que adaptar áreas para los animales tener su composta y con esa composta nutrir toda la tierra todas las áreas tenemos nuestra área de composta junto con nuestras semillas podemos producir lo que nosotros queremos lo que nos da para comer lo que nos da para ganar tener ingresos y lo que nos da para divertir digamos para tener nuestras áreas recreativas como esta cancha de voleibol como la cancha de fútbol como la alberga y todo eso pues son parte integral de poder producir todo nosotros desde cero no compramos composta no compramos nutrientes no compramos agua o sea no estamos conectados al sistema de agua han venido los del agua decir que no pues paguemos porque porque todo el mundo consume agua y pues cuando ya ven la empresa dicen de donde sale el agua pues la lluvia no lo creen igual las semillas hay otro huerto aquí no tengo muchas plantas ya de las semillas pero de donde sale esa semilla todo el mundo me dice pues de donde la sacan pues de la misma producción de las mismas plantas que hemos tenido a lo largo de esto tenemos nuestra producción si fueron a los sufrideros si si vieron vieron ahorita es la mejor época de producir lechuga ahorita tenemos lechuga para para vender y para regalar ya porque ya tenemos sobreproducción ¿eh da Coco? ya estoy Saúl junto con otros compañeros tienen tienen el proyecto que se llama aquí están misimáginas punto com todo está en una página ahí ese este ya tiene ¿qué? ¿6 años? 5 años 5 años otra vez por favor para el video para el video esta es misimáginas esto también es parte del festival es mostrarles a los productores pequeños productores que pueden tener un desgranador de las mazorcas la facilidad la facilidad de esto digo la ventaja es de que se pueden poner tanto mazorcas de maíz de maíz de palomero delgadito hasta maíz de bosodero ¿no? pero ahí ya la mazorca aquí se mete la mazorca y este se ajusta depende de tamaño entonces la mazorca gira y va haciendo que salga el grano y también se le quita y se le pone el molino y ya lo muele el café puede moler ese tiene frijoles todavía de que hicimos unos frijoles la certificación participativa es una alternativa a decir por ejemplo que una institución diga que un producto o una organización sea orgánica pues hay una que es alternativa que la certificación participativa donde es un organismo que se forma por la misma sociedad entre ellos Ana Luz que es productora también de por aquí cerca ustedes consumidores se pueden integrar a ese comité y técnicos estamos asesorados por Jaime Morales que no sé si lo veamos pero también está Felipe que también es técnico es una una certificación de la ciudadanía que todos vamos vienen ustedes en este momento pueden estarles certificando si ven algo que no está dentro de lo que ustedes creen que es permitido pues lo pueden lo pueden abrir no decir todo eso y y este comité hace esos acompañamientos a lo que quieran certificarse y dicen en eso que nosotros como organismo como institución o como organización avalamos a granja los entalitos que sus prácticas son amigables no solamente como producto orgánico sino también el cuidado al medio ambiente esa es totalmente de la sociedad tiene muchos beneficios que una es de la sociedad otra pues no estamos hablando de los costos comparados con instituciones establecidas otra que se busca que se cuide el medio ambiente y otra pues también es que se vinculan varios productores o varios técnicos o proyectos muy diferentes y se comparte información y se aprende lo que pasa es que estamos ahorita en recertificación igual que las leyes normales igual que la ley que está estableciendo la ley de productos orgánicos nosotros como organización tenemos el el seguimiento de esos productos cada año tenemos que recertificarlos y es justo estamos en ese proceso de recertificación y certificado anterior no lo da ya se los mostraré va a estar en grandote en el festival para contextualizar un poco esta cuestión de la certificación para los que estamos produciendo o que estamos por iniciar a producir hortalizas o cualquier producto que nosotros le vayamos a poner denominación orgánica necesitamos tener una serie de requisitos o cumplir una serie de requisitos que nos damos sobre la ley aunque la ley nos rija y tenemos porque si no seguimos esos esos lineamientos podemos llegar a que nos multen y una alternativa viable y más accesible viene siendo esto que nos comenta la certificación participativa ¿cuánto tiempo tienen ustedes en la certificación principal? ¿de cuándo se certificaron? la primera visita pero no era como oficial certificada sino la primera visita de acompañamiento otra cosa se ve como un acompañamiento no se ve como una inspección técnica ¿no? entonces en esos acompañamientos uno aprende no puedo controlar esto se viene a compartir y aprende hay es decir dices es accesible ¿no? pero en qué posibilidad en qué sentido podría haber una rivalidad con las certificaciones que el propio gobierno quiere instaurar instrumentar es decir hay una sabemos que hay una ley de semillas por ejemplo que empujaron a fuerzas allá en Colombia la 97.3 no me acuerdo cómo se llama algo parecido que están ahorita han venido conversando ahí en el Senado y no sé este tipo de cosas ¿cómo nos podría ayudar? es decir sé que está en pañales todo pero ya hay una visualización de cómo podría esto funcionar bueno es que sin tener que rivalizar digamos con los instrumentos formales sino como dijiste acompañamiento o como complementariedad no sé también hay un reglamento de que ya se quiere institucionalizar las certificaciones participativas para que cumplan la ley acorde a la ley ¿no? así como que aplicar la ley sobre la ley de eso que nosotros como está en pañales pues queremos todavía ver cómo le vamos a entrar sin tener que ahorcarnos a esa ley ¿no? así todavía estamos con la certificación especialmente para ahondar esto ahora tenemos otra visita el jueves 19 vamos a tener una conferencia sobre pilote donde el artículo 25 de la ley de postes orgánicos mexicanos después de 14 años incluye los sistemas participativos de garantía para los mercados locales es un proceso ciudadano que nos ha costado mucho pero es un proceso latinoamericano porque en el maero cuando tuvimos el primer encuentro allá en Torres Brasil hace muchos años ni siquiera la federación mundial de agricultura orgánica lo reconocía y ahora al contrario México va a ser sede de ese encuentro internacional de sistemas participativos de garantía a nivel mundial entonces por eso hay que involucrarnos ¿cuándo va a ser esto? junio-julio dijo dijo junio-julio de este año en la ciudad de México este mismo lo vamos a tener entonces poco a poquito vamos acercándonos a ese tema pero no se olviden de estar el jueves 19 el jueves de hecho no sé qué tanto tiempo hay pero el jueves va a ser la el jueves va a ser una charla más extensa sobre certificación participativa ahorita la certificación participativa comenzó un poco yo creo que por Brasil por Brasil la Erzio Mairele toda esa gente por allá pero no como decía Felipe no había aprobación ni nacional ni mundial eso fue avanzando primero IFOAN la Federación Internacional de Movimiento de Agricultura y Orgánica lo rechazaba pero se fue empujando ahí Maela durante la etapa Felipe por aquí y por allá se le ha cambiado el nombre al sistema participativo de garantía pero que entonces ya IFOAN lo aprobó también o sea que hay un contexto muy bueno y hay varios países que están en eso en Cuba también estamos tratando porque entonces con la otra manera de certificar productos era carísimo tenía que venir un señor de Europa o de aquí y de allá a decirte qué hacer no quiero hablar de los gringos porque después dicen que los cubanos siempre estamos aquí no hay gringos no, no aquí no hay gringos hay uno que está medio mezclado pero ya tiene nacionalidad entonces es una cosa muy buena porque la certificación se hace colectivamente por un profesor un investigador un finquero tal cosa y entonces es muy viable para nuestros países y sobre todo que es como en el contexto local también o sea no estamos buscando yo estoy buscando que todo quede aquí mismo la gente viene y consume aquí si yo quisiera exportar a cualquier otro país pues voy a buscar una certificación alternativa porque lo que estoy buscando es ingreso ¿no? pero yo estoy buscando que sea local la certificación funciona para estos proyectos porque yo no me gustaría no tendría el tiempo no que no me gustaría no tendría el tiempo de que todos mis clientes quisieran venir a ver como eso ¿no? es simplemente un organismo que avala esto una organización que avala esto y y que facilita la información para el contexto donde la ciudad por ejemplo los millones que están allá que pueden decir ah el Gilote ya lo avaló este pues yo le consumo su producto que es orgánico que no lo no lo ha no lo legaliza o no lo usan en esta institución esto estamos hablando de un contexto muy local ¿sí? eso es lo que estamos diciendo ¿otra pregunta? bueno yo solo que perdón una cuestión que yo sí creo que sin duda es un tema bien amplio la certificación participativa para el caso de México debemos tener cuidado como la ley puede brindarnos una plataforma que puede ser interesante pero no necesariamente lo que nos va a proponer va a convenir a todos los espacios entonces no pensar que le porque quizás se escucha como algo muy atractivo ya se reconoció y para las personas que no están empapadas de toda la discusión que hay detrás de eso puede ser como algo muy positivo y sabemos que no necesariamente es una ventaja para todos entonces entonces sí dejo el mensaje que sí es bueno que la ley lo esté reconeciendo pero que no necesitamos que la ley exista a nivel federal para que haya y quizás en muchos casos ni siquiera nos conviene no en un contexto rural donde se conocen no lo van a hacer pero yo estoy en medio de una ciudad enorme que les digo no tengo el tiempo necesario para que todo el que quiera venir a comprar un kilo de lechuga tenga que darle el discurso de una hora es un contexto muy diferente que son válidos también en un no rural que ya salga yo sé que el producto orgánico todo el mundo va y le compra ciegamente lo malo es que los recursos muchas veces que pueda destinar la política pública gubernamental van a estar únicamente dirigidos a los que puedan acceder y formalizar estos procesos como ha sido en el pasado eso de tener que obligarnos a que nosotros tengamos que certificar los productos orgánicos son abuso porque debían de tener entonces esto es transgénico y ponerle un sello que es transgénico esto está producido con químico y ahí eso sería lo justo pero bueno hay que seguir luchando para que eso se logre mientras eso pasa si mis clientes ven un certificado yo estoy hablando de mi contexto de mi experiencia y lo que a mi me ha ayudado si 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 nada más yo produjo para comida sana y cercana en San Cristóbal de las Casas ahí como grupo por ese problema que estamos hablando el grupo votó no llamamos nuestros productos orgánicos para no tener que que ver con la ley tenemos un programa de certificación participativa lo certificamos entre nosotros no como dices no es una inspección sino que es una compartición de aspiraciones a donde queremos pillar y vamos a visitar a cada productor a ver que progreso tuviste este año en lograr las aspiraciones que todos tenemos pero ya no somos orgánicos por lo pronto nosotros somos contentos hasta que podemos continuar las charlas en el siguiente en el siguiente espacio este si gustan llevarse galletas en el siguiente y nos vemos en el siguiente